Antes de empezar, quiero agradecer a todos, todos, todos los que comentaron las palabras icónicas de BTS. Recuerden suscribirse, dejar like y ahora sí los dejo con el video. I love spaghetti and Sprite. Wow, churros Sprite. Somos BTS! Amis in Chile, tenemos un buen noticia. Wow, sí, sí. Sí, muy pronto, José de Marzo, en el Movistar Arena. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Amis, las amamos mucho. Gracias. No, 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 no. Yo soy completamente 대輸ado. Es muy interesante. ¡Gan más! ¡Huy, chicos! ¡Me llamo V! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! Ya, ya, ya! No me quiero ir Todos ellos ¡Spaider Matrix! ¡Spaider Matrix! ¡Spaider Matrix! ¡Spaider! ¡Estamos adelante! ¡Adiós! ¿Estamos adelante? ¡Adiós! ¡Chao! What do you say? I'm big Okay, we got a pig and six human ¡No me siento, no me siento, no me siento.